El primer río de los reyes Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafá, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue a Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. El Señor es mi heredad Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tu Señor eres el lote de mi heredad. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera. Ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey. Tampoco juréis por tu cabeza porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno.